Contraté 300 megas, pero Netflix va muy lento y encontré que al televisor solo llegan 100 megas desde el equipo. Analizando con una casa de computación, notamos que el cable que llega al televisor limita su velocidad porque es de categoría 5. Por eso decidimos reemplazarlo por un cable de categoría 6. Realizado el cambio, verificamos nuevamente la velocidad en el punto de red y obtuve 300 megas. Ahora ya disfruto de mi televisión con la máxima velocidad de internet. ¿Por qué falta agua en nuestra ciudad? Mortero se abastece de agua potable a través del acueducto proveniente de San Francisco, concesionado por la COTAC. Muchas veces se reclama la escasez de agua en la zona. ¿A qué se debe esto? Es simple, somos la punta de línea del acueducto. O sea, ¿dónde termina? Como el agua es un bien escaso y en épocas de calor la demanda aumenta considerablemente, nos vemos afectados de manera directa. Gracias a la automatización del acueducto, logramos mejorar el caudal de ingreso a nuestras cisternas. Pero aún así no es suficiente. Continuamos trabajando para darle solución a este problema de hace muchos años de una vez por todas. Cuidar el agua es compromiso de todos. Por un Morteros Sustentable. A partir del martes primero de noviembre, comenzamos con la recolección diferenciada de residuos. Lunes, miércoles y viernes, seguís sacando los residuos no reciclables. Martes y jueves, sacá en una bolsa solamente los residuos reciclables y por separado las ramas. Martes, al este de las vías del ferrocarril. Jueves, al oeste de las vías. Sacalos el día que corresponde a tu sector, ni antes ni después. Si no, los recolectores no los llevarán. Pongamos en valor los residuos. Municipalidad de Morteros. Contraté 300 megas, pero Netflix va muy lento. Y encontré que al televisor solo llegan 100 megas desde el equipo. Analizando con una casa de computación, notamos que el cable que llega al televisor limita su velocidad porque es de categoría 5. Por eso decidimos reemplazarlo por un cable de categoría 6. Realizado el cambio, verificamos nuevamente la velocidad en el punto de red y obtuve 300 megas. Ahora ya disfruto de mi televisión con la máxima velocidad de internet. Sueño Celeste 2022. La promoción millonaria de Mutual 9 de julio. 80 millones de pesos en premios. Más de mil obsequios. Muchas más oportunidades de ganar. Sorteo lanzamiento. Sorteos mensuales. Mes del pago anticipado. Sorteos complementarios. Y el gran evento final con un premio mayor de 10 millones de pesos. ¿Qué esperás para hacer realidad tus sueños? www.sueñoseleste.com Contraté 100 megas. Tengo un repetidor en mi casa y solo me llegan 15. Para solucionarlo, me comuniqué con una casa de computación que me conectó una red mallada mesh que unió el nodo principal al router de la empresa. Me configuraron la aplicación, colocaron los satélites estratégicamente en las habitaciones y listo. Ahora tengo una sola red wifi en toda mi casa y disfruto de la velocidad máxima de internet. El gobierno de la provincia continúa haciendo caminos para beneficio de todos los cordobeses. En las altas cumbres, el gobernador Juan Schiaretti supervisó los últimos trabajos viales de acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, que incluyen un nuevo portal de ingreso, un alto nivel de acceso vial y la pavimentación total de entrada al parque. La provincia ha invertido en este acceso 280 millones de pesos y 70 millones de pesos puso la nación. Esta nueva obra es un hecho clave para el Valle de Punilla, tanto en la conectividad y seguridad del tránsito de pobladores y turistas, como en la conservación de la biodiversidad de flora y fauna que caracteriza a la quebrada del condorito. Es una gran alegría que ya esté prácticamente listo este nuevo acceso para darle más tranquilidad, más seguridad a quienes nos visitan en nuestra bendita provincia de Córdoba. Córdoba avanza, 1.100 kilómetros de rutas y pavimento en solo dos años. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Con la gran promoción y tiro federal vas a ganar. Llega el sorteo final de la gran promoción dos mil veintidós. Hay setenta millones de pesos en premios con ocho autos cero kilómetro y el show en vivo de Destino San Javier. Sábado diecisiete de diciembre, diecinueve treinta horas en el Club Sociedad Esportiva de Voto. Hay setenta millones de pesos en premios con ocho autos cero kilómetro. La gran promoción. Volvete loco de azar. Asociate con Tiro Federal Morteros. Cero tres cinco seis dos cuarenta veinticuatro cero treinta y seis o con nuestros promotores de venta. Si vas a comprar un nuevo televisor, disfrútalo al máximo con un sistema Android TV. Son dispositivos rápidos, inteligentes, con miles de juegos y aplicaciones para descargar y compartir en familia. Incluso Censa, la plataforma con más de cien canales y contenido on demand de Coq Morteros. Comienza a disfrutar de Android TV. Consulta en los comercios de morteros y viví la plataforma que está cambiando la forma de ver televisión. No sé si hay que creer que hambre 궁ios con más de cien canales y opiniones. No sé si hay que creer que la copia no me viene muy grave. No sé si hay que creer que la copia y la copia es que la copia es completamente va, aquí arrancamos esta excelente edición de C50 Sports, repasar mucho de lo que ha dejado este fin de semana y sobre todo polémico fin de semana. ¿Por qué digo polémico? Polémico en lo previo al partido porque se conoce lo que tiene que ver con la apelación del equipo de las varillas de Almafuerte a esa resolución que tomaba el Consejo Federal y que la Liga mandaba a jugar con tiros federales deportivos morteros el domingo a las 19 entre el 9 de Julio Olímpico de Freire. Polémico durante el partido porque hay un montón de polémicas, porque hay un gol anulado al 9 de Freire, porque hay expulsados, porque hay jugadas que seguramente merecen un poco de análisis y porque además también seguro que también dejará mucho que analizar lo que pasará después con el Tribunal de Penas de la Liga Regional San Francisco porque algo dijo Auger ayer en la transmisión que había mucha gente que no tenía que estar en un lugar. También polémica por el día que se puede jugar la final, para mí desacertado y voy a después decir por qué. No me simpatiza que jueguen un viernes a la noche. Me parece que pierden la posibilidad de la gente de poder asistir a la gran final si es que se juega el viernes. Habrá Deporte Motor, habrá bochas y mucho más. ¿Cómo le va a todos? Muy bien, muy bien. Si quiere súmele que no está cerrado el caso de Almafuerte de Nueve Freire. No. Presentó Almafuerte a las varillas un reclamo. Usted dice el Consejo Federal es el techo. No. Está el Tribunal de Avanzada. Veo que para armar organismos acá tenemos un montón. ¿Por qué manda a jugar a la Liga? Porque ahí está el comunicado de lo que manda el año de julio olímpico de Freire. Esto es lo que envió Almafuerte a las varillas sobre el fallo. ¿Por qué manda a jugar la Liga? Ya vamos a explicar por qué. ¿Quiere que se lo lea? ¿Cómo no? El club Almafuerte ha notificado en el día de ayer, viernes 9 de diciembre, hago un paréntesis acá, jueves y viernes era feriado, ¿no? Feriado, por eso. A la Liga Regional de Fútbol San Francisco que va a apelar el fallo que dictaminó el Tribunal de Penas del Consejo Federal del Fútbol Argentino, siendo que la resolución no se encuentra firme y por lo tanto no hace ejecutoria. Informamos a la Liga que haremos uso de la facultad otorgada en el artículo 73 del reglamento del Consejo Federal del Fútbol Argentino y presentamos la correspondiente impugnación o recurso extraordinario y a fin de obtener la revisión de lo fallado por el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior. Que el plazo para la imposición del recurso, 10 días, se encuentra vigente y teniendo en cuenta que de la suerte de la impugnación dependen los equipos que participan en la continuidad del campeonato, instancias de play-off, solicitamos que suspenda la totalidad de los encuentros a disputarse en el marco del presente torneo hasta tanto adquiera firmeza la resolución que se pretende acatar o bien hasta que se dicte una nueva resolución. No se le dio lugar. O sea, ahí es lo que están pidiendo en este comunicado del viernes. Claro, la Liga lo analizaron. Claro, Almafuerte pidió que no se juegue. Que frene, frene y tiro que no juegue. En tanto entre este reclamo que va a entrar hoy, jueves, viernes, feriado. El tema que me cuentan que si llega a haber alguna resolución por el contrario del Tribunal de Alzada sería en febrero. Uno se juega en la final del viernes, que es todo lo que indicaría que van a jugar el viernes. Tampoco yo estoy de acuerdo, coincido con Juan Manuel, que se juegue en tres semanas. A mí me parece. ¿Por qué digo esto? Porque si juegas un viernes a las 10 de la noche, la gente trabaja el viernes. Y no juegan en una cancha intermedia, que sería la para. Los dos clubes a 120 kilómetros, tienen una hora y media de viaje. ¿Y cuánta gente va a querer correr para ir a un partido de fútbol? Este es el tema también, ¿no? Otro tema. Supuestamente lo juegan el viernes. Ayer Auger le decía a Radio Belgrano de Suarte. Y lo juegan el viernes porque no podemos esperar qué es lo que pase con Argentina-Croacia para decidir. ¿Por qué? Porque de Argentina, Dios quiera, todo el mundo queremos que llegue a la final. Si la final se jugaría el domingo a las 12. En caso de ganar, habría festejo. Por eso intentan evitar no jugar el domingo. En caso de que pierda ante Croacia, ojalá esto no ocurra, podrían jugar el sábado. El sábado. Era una de las hipótesis que se manejaba. Pero si Argentina... Pero para no esperar... A ver, se esperó tanto. Se esperó tanto. Y por momentos había días que te mandaban, resolvían un jueves y te mandaban el viernes a jugar los 8 minutos y el domingo... Sí, correcto. O sea, no podés esperar hasta el martes a las 19. Sí, pero aparte es sencillo, muchachos. Mañana. La semana pasada, a mí me sorprendió ayer cuando lo escuché en la transmisión. Dijo otra cosa el presidente de la Liga. O sea, había propuesto otra cosa. Si Argentina juega el domingo, la resolución de la Liga es jugar el sábado. A la tardecita. Y si Argentina juega el sábado, jugar a la Liga el domingo. Un viernes a la noche es muy complejo. Es muy complejo. Los clubes, ¿están de acuerdo que son realmente los animadores de la Liga? Desconozco. Vieron ayer lo que pasó en la cancha, ¿no? No había la gente que podría ver en otro momento. Ya la gente está en otra cosa también. Tres semanas de parate. Eso va generando, no digo un desinterés, pero hay gente que la que habitualmente no es concurrente, que va a ver las definiciones, ayer no estuvo en la cancha. Y si la juegas en tres semanas, bueno, todo un tema, ¿no? Vamos a empezar el compacto. De lo que dejó... Ah, mucha novedad del básquet. Sí, hay mucho en el mercado de paz. Hoy arranca nueve, con novedades. Se le cayó el base que tenía en la lista. Bien. Bien. Tenía un base que estaba negociando o charlando. Ese base va a seguir en el club que estaba. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver el compacto de lo que dejó. Tiro federal ante el 9 de julio olímpico de Freire. No se pierdan porque... No se distraigan porque es un compacto donde hay distintas situaciones. Esta es muy buena de Freire, que sale rápido de contra. Muy bien. El ataque del equipo de Daniel Gaido. Qué buena, ¿eh? Buenísima, encontrando los espacios. Mateo Orozito, tercer partido como titular, reemplazando a Ricarte, tapa ese mano a mano espectacular. Tremendo, ¿eh? Muy seguro. Un arquero de una altura no tan grande. Es un arquero petiso. Pero, sinceramente, muy, pero muy bien ha respondido cuando se le solicitó la presencia. Si aparte la situación que está, está jugando en definición, ¿no? Aquel palo, ¿eh? Iglesias, el rebate en el palo, en el arco de Villalba. Esta es muy buena también, un cabezazo que pasa cerca. Estaba linda la cancha de tiro, ¿eh? Sí, sí. Ha mejorado con la lluvia. Esta es la polémica. Esa es la polémica del partido. Posición fuera de juego. A ver. Allí es donde parte el pase. Allá atrás parece haber un jugador adelantado. No, no, no es ahí. Pero... Viene a traer niña la pelota todo, Juan Manuel. Para mí viene todo a traer niña la pelota. Sí. Después seguramente la vamos a volver a ver. La pelota la tiene nuevamente el 9 de Freire. Ya en el segundo tiempo se protestó mucho esa jugada. Sí, claro, con un partido tan cerrado, ¿no? Decían los chicos ayer, escuchaba la transmisión, que el segundo tiempo estaba bastante enredado hasta que llegó la jugada de gol. Sí, esta es la jugada de gol. Esta es la jugada de gol. Un golazo. Se le va larga, saco, y termina teniéndose al piso y definiendo de esta manera. Muy buena la jugada previa. Sí, fíjate que toca y va a buscar, ¿no? Queda ahí con un 9 de Freire que tuvo las complicaciones, lesiones de Gaido en el primer tiempo, volando al Nico. Fíjate, toca, va a buscar, pierde el marcador su referencia y casi cayéndose. Muy linda jugada. Sí, linda la descarga también para que se ponga un a cero. Ese Moscares también lesionado. El 9 de Freire, tiro con muchos jovencitos en el banco, ¿no? Muchísimos. Y Galotto, recordemos que es el jugador más experimentado que tenía el tiro en el banco suplente, ¿no? Es increíble la que se pierde el tiro. Muy cerca estuvo el conjunto de Pablo Mina, que después de mucho tiempo vuelve y llega a una final. Esto creo que no hay duda, es de Guillermo Moretti, el patadón a Iglesias, la expulsión. Acá no me parece que no hay... no queda lugar para discutir nada. Está bien expulsado. Sí, roja para Moretti y tiro que iba a exponer, ¿no? De algunas chances más como para cerrarlo antes. Villalba allí tras la no concreción de la contrafinal de tiro federal. Que insistimos, entre lesionados como muchos equipos tienen... Esta es buena de Villalba. Esta es buenísima de Villalba. Se cerraba con uno menos y el gol se cerraba casi el partido. Exactamente. Y en el rebote quedó esa chance también para tiro federal, ¿no? Aquí, bueno, la gente que se para en la tribuna, las imágenes que no se ven. Bueno, aquí se van a ir dos expulsados. Por el lado del 9 de Freire, dos expulsados más. Exactamente. Bueno, recordemos que uno se fue post-partido, ¿no? Sí. Acá Guzmán se irá expulsado. Hubo algunas discusiones cuando los jugadores... El caso de Moretti se fue expulsado con un agente de seguridad. Atento que pueda haber informe acerca de esto. Y pasaron cosas, me decís, en la zona de... Sí, de vestuario. En la zona de vestuario. Que aparentemente el árbitro observa. Exactamente. Y que tenemos que informar, ¿eh? El árbitro vio mucho de lo que pasó allí. De hecho, hubo reclamos contra el Barracín. Recordemos que el Barracín fue elegido por todos, por los dos clubes. Acá va a haber otra expulsión cuando termina el partido. Ah, como loca la gente. Sí, sí. Una cola de tornado. Quería decir, acá está en la protesta, va a haber un nuevo expulsado. Por lo que tengo entendido, es Peralta. Sí, Peralta. El tercer expulsado, es decir, Moretti y Guzmán. Las quejas de los jugadores de Nuevo Freire. Entiendo que es por esa jugada puntual... La del lado oposición. Dejó el anulado. Sí, ingresó gente a reclamar al árbitro también. Me decían, me vuelven a comentar que hubo mucha gente otra vez en el sector de bancos suplentes. Lo dijo públicamente también en la nota que le decía a Seba. El presidente de la Liga. Después nos echan la culpa a la Liga. Pero hay un llamado a atención, voy a hacer un llamado a atención al jefe de seguridad y a la seguridad del club, porque hay gente que no tiene nada que hacer en este sector entre los vestuarios. Yo le voy a contar algo, el otro día en la final en de voto, no nos querían dejar poner la cámara para transmitir en vivo dentro de la cancha. Así como escucharon. Tuvimos suerte que estaba el presidente de la Liga ahí, que actúa al respecto. Y ayer se notó, iba a decir caliente, para no decir recaliente. Que él entendía que no había gente que tenía que estar ahí adentro. Yo me pregunto siempre, ¿para qué hay una planilla para acotejar? A nosotros, a los medios de comunicación que vamos siempre a la cancha, nos hacen hacer un carnet del cual pagamos. No es que te acreditás, vos pagás el carnet. Para que te habiliten para poder entrar al campo de juego. A mí particularmente me parece fantástico. Ahora vos entras con un carnet y pareces un perejil, porque ves un montón de gente que nada tiene que hacer ahí adentro y que esté adentro de la cancha. Bueno, el presidente de la Liga me parece que va a actuar de oficio acerca de esto. Me parece. No se notó contento con la seguridad. Digo lo que dijo el presidente de la Liga, no lo digo yo. Porque yo no estuve en la cancha. Lo dijo públicamente. Lo dijo yo, lo escuché públicamente. No sé si lo dijo porque lo agarraron en un momento caliente. Venía de la zona de vestuarios. Sí, estaba ahí en la zona. Venía de la zona de vestuarios, allí Seba lo entrevista, Seba Antonino, y ahí dijo lo que dijo el presidente. Veo mucha gente que no tiene nada que hacer acá y no tiene por qué estar. Voy a hacer un llamado de atención al jefe de seguridad y al jefe de la policía. Y además en un momento, después los clubes le echan la culpa a la Liga. Claro, está enojado por eso. Porque dicen que siempre la Liga es la responsable de todo lo que pasa. Y la Liga no puede estar en todas las canchas dando seguridad. Eso va por cada uno también. Creo que también debería, me parece, no solamente seguridad, sino el cuarto árbitro en su momento, ver las planillas y cotejar quién está dentro del campo de juego. Lo cierto es que Rivadavia con tiro, un Rivadavia que ayer no pudo su entrenador ni su gente añadir el partido. Recuerdo que pasó en Río Primero y el club no ha sido, o no ha estado ajeno, más de 30, 40 personas ya trabajando en el club para recuperar parte de lo que es para poder entrenar y todo eso. Río Primero ha pasado un fin de semana complejo. Tiro, Rivadavia, Rivadavia tiro la gran final, más allá de los reclamos, de la protesta, de lo que pueda llegar a pasar en el tribunal. Hoy es así. Hoy es así. Viernes a las 22 en La Para o en Balnearia. Ahí me preguntó, ¿por qué no de voto? Porque la cancha principal de voto no tiene luz. No tiene luz y también muchos están abocados ya directamente a lo que es el evento final de la promoción. Ya avisó de voto que no iba a tener la disposición. Sí, sí, sí. Hola, Vanino. Pasen la patada que le pegan al Nico Gaido que lo saca del partido. Eso fue en el primer tiempo. Claro, salió lesionado el Nico Gaido. Ya vamos a ver si mañana vamos a analizar con más tiempo todo lo que tiene que ver con la polémica, con esta patada que nos hacen por allí mención. Pero yo pregunto, si prospera lo de Alma Fuerte Las Varillas, ¿qué pasa? Buena pregunta. Vas a tener un campeón y uno... Bueno, se ha dado, por eso lo mencioné el otro día y lo puse en conocimiento, del año 92 el torneo quedó vacante por un reclamo del Consejo Federal. Tiro fue campeón ese año. Tiro fue campeón en el año 1992. El último año que dirigió Freddy Altieri aquí. Dirigía Altieri a Tiro. Tiro esportivo fue la cuestión. El año quedó vacante. El torneo por un reclamo. Veremos cuál es la resolución acá. La Liga estuvo esperando hasta el último momento a ver qué pasaba. Sí, es todo un tema. Supuestamente la Liga no da lugar porque llega la notificación el día feriado. Claro. No hay un pedido formal todavía que se va a hacer hoy porque no lo pudo hacer la gente de Alma Fuerte porque estaba cerrado el comité de alzada, así se denomina. Así que es todo un tema. Y otra noticia... Estamos hablando más de los tribunales que de los partidos. Bueno, acá esto para la gente de la Liga. Muchos dirigentes de clubes se van a enterar en este momento. Hoy se dio a conocer lo que en algún momento charlamos en privado con un dirigente de la Liga. Ustedes recuerdan a Adrián Vítola, hombre que trabajó muchísimos años en la Liga, que lamentablemente en la enfermedad o con la enfermedad de COVID no pudo sobrellevarla y falleció. Primero, familiares de Adrián Vítola iniciaron acciones legales sobre la Liga Regional. Se habla de números muy importantes. Yo recuerdo que en aquella primera reunión que fue nula, la segunda sí, esta dirigencia actual de la Liga se pudo reunir con Vítola, después lo he dicho ya, se enfermó, falleció, eran los familiares, ya enviaron, hicieron una acción legal para que lo indemnicen por más de 25 años de trabajo. Adrián Vítola ya hablan de números muy importantes y muchas veces cuando caen estas cosas, la Liga queda en medias acomodada. Ya había pasado una vez con la gente de la Francia, que el club tuvo un problema con un chico que se había golpeado allí, Esportivo Granado también en su momento. Bueno, ahora es de adentro la Liga, el tema de los familiares de Adrián Vítola. Bien. No, porque, a ver, me desconcentré, porque acá me dicen si yo leí el comunicado que mandó al más fuerte a la Liga. En un momento habla de soborno. Y acá me pasa en el artículo. Artículo 73, suspensión a club por soborno. Suspensión de cuatro meses a dos años al club que, por sí, por si se interpuesta o por cualquier medio, introduzca o intente introducir a un jugador a desempeñarse... Es como que el artículo que ponen está mal. Yo estoy leyendo lo mismo. Artículo 73. O sea, lo que pide al más fuerte es que se revise el artículo 73. Debe ser. Ahí es donde me viene la confusión de lo que están pidiendo. Van a usar el artículo. Sí, es poco... Y cada cual le... El artículo que utilizó el Consejo Federal es el correcto. Invasión de cancha, suspensión de partido. Que es el que hacía referencia a la gente Freire. La gente Freire. El Consejo leyó eso y actuó en consecuencia. Ahora, yo soy siempre la opinión de que los partidos se ganan en la cancha. Para mí debió mandarse a jugar los ocho minutos. Y después al club que le sancionan la cancha por seis meses, le quiten 15 puntos. Es decir, a mí me parece. Pero bueno, el reglamento está hecho de esta manera. Y de esta manera. Lo que pasa es que en vez de hablar de gol de saco, en vez de hablar de si estuvo bien expulsado este y no estuvo bien expulsado el otro, fue Opsay o no fue Opsay, el gol de Freire, nos quedamos siempre con esto. ¿Sabes cuándo pasa esto? Cuando terminan los campeonatos. Muchas veces pasa esto. Que nos quedamos con las protestas, hablando más del tribunal de disciplina que no del juego. Acá Tiro ganó una semifinal ante su gente, pasó una final después de muchísimos años de tiro en la Liga Regional. Rivadavia, que es un equipo que siempre se asoma, ni lo mencionamos en esto. Y es el finalista de la Liga Regional. ¿Sabes lo que es una final de la Liga Regional? Y como decías antes, están trabajando en tratar de poner el predio en condiciones, les tumbó un arco, luces... Para poder entrenar, sí. Y tendríamos que estar hablando de eso, y no a lo mejor de todos estos mamarrachos. Además, creo que también tiene que ver en consecuencia de cómo dio lugar el tribunal de disciplina, que la gente proteste, ¿no? Porque, sinceramente, después del bochorno que vimos y lo que fue el final, cuando nos encontramos con quien manda a reanudar los ocho minutos y que casi no había ninguno informado de todo lo que había pasado, me parece que ahí te da lugar a decir, yo no estoy creyendo en este tribunal, ¿no? El mismo tribunal que durante el mismo campeonato le sacó una tarjeta roja a un jugador de Freire, que después cuando otro equipo hizo lo mismo, no le dio lugar. Entonces, creo que el tribunal me parece que durante el año ha tenido muchas cosas que hacen dudar a todo el mundo y ha perdido el respeto. Sí. Lamentablemente. Lo cierto es que hoy por hoy, más allá de lo que se presente, el próximo viernes, en principio, el próximo viernes a las 22, en Balnearia o en La Parra van a jugar a Redavia con tiro federal. Este Redavia que asomó hace muchos años hasta allí, que es un gran equipo, que también tuvo un problema, que se encontró con un jugador suspendido que no estaba suspendido, que es Smith, que estaba mal puesta la quinta amarilla, que habían puesto mal el carbón y con no sé qué cosa, y esperar por el informe de Alvaro Racine de ayer. Bien. Y también antes hablábamos, a mí no me gusta, coincido con vos, Claudio, que se juega un viernes a la noche, pero aquí Luchi me hace referencia al año 2017, Almafuerte de las varillas fue campeón de la Liga Regional un jueves por la noche. Venció 2 a 1 el 9 de julio del Olímpico de Freire en la tercera final que se disputó en el Estadio Güero, con goles de Morisod y Cabrera, que marcaron parte de color, mientras que Rita había adelantado al palo. Está bien, pero hay un gran detalle ahí que hay que tener en cuenta. Tercera final. No una final. Ya tercera final. Era ir de vuelta, claro, y se fue la tercera final. Acá hay una sola, un solo partido. Y las canchas de la Parra, en la balnearia son... Y por eso se utiliza esa, porque tiene la luz. Si no hubiera sido de voto, una vez hago de voto, no, porque tampoco es por celebrar, no. Está el evento, exactamente, y ya están trabajando. Lo cierto es que veo que terminamos hablando de todo lo que tiene que ver casi extra futbolístico... Y nada de fútbol. Y nada de fútbol. A mí me gusta la pelotita, a mí me parece que se tiene que ganar en la cancha. Yo, a ver, un ejemplo, Boca-Ribre, el día que es suspendido. ¿Por qué? Por un tipo... Después de contas puntos. ¿Cómo hacen en Europa? ¿Cómo hicieron con la Juventus que hizo algo normal? Lo bajaron de categoría, le quitaron 12 puntos y arrancó menos 12, pero jugó la definición del campeonato. Acá es así. Pero bueno, está de esa manera. 15 de noviembre de 2019 se jugó viernes 9 y esportivo Belgrano en la gran final. ¿Esportivo Belgrano y? 9. Ah, pero ¿y qué tiene que ver eso? Que se jugó viernes. Está bien, pero eso no implica que a mí me tenga que gustar. No, no, por mí. ¿A usted le gusta? No, no, a mí me da la sensación que pierde el acompañamiento del público, pero bueno... Pero, muchachos, si jugamos... Aparte, más teniendo en cuenta lo que se dijo antes, pero la palabra... Si jugamos 40 fechas en el año, 39 de los domingos y jugamos la definición de esas 40 un viernes, bueno, algunos pueden estar de acuerdo. Si pueden jugar 15 anteriormente no significa que a muchos les guste. A mí particularmente no me convence. A mí tampoco. Es así. Son opiniones. Pueden jugar 10 antes, pero no me convence. Sí, aparte, teniendo en cuenta todos los cambios que hubo durante... A ver, vos me decís, de una entidad o un campeonato que fue prolijo. Yo se la cambio y se la traslado a Molardo. Ustedes corren todos los sábados, ¿no es cierto? 10 y 15 carreras. La última la van a correr un miércoles. Se complica. Es así. ¿Cómo hace? El que trabaja de tiro tiene que ir hasta... ¿A qué hora jugarían? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. ¿Tenés...? Tenés ahí a las 8. Un horario normal de que la gente que termina de laburar a las 20. Tenés ahí a las 8 y media, mínimo. Entre una cosa y otra que tenés que alistarte y no hay que salir del trabajo y todo. A mí me gustaban las finales y de vuelta. Porque no toda la gente puede viajar, muchachos. No nos olvidemos que es una cuestión económica. No todo el mundo puede dar una auto y la para hacer 250 kilómetros de la vuelta más 500 pesitos de la entrada que el choripán que esto. No todo el mundo puede hacerlo. Por eso a mí me gustaba... Tenés por lo menos 5 lucas de combustible. Vos tenés que hablar de tus hinchas, jugar de local, el que esté mejor ubicado el primer partido, el segundo el mejor ubicado y después sí podés jugar en tres semanas. ¿Por qué? Porque el local puede ir. Ahí podés jugar en tres semanas porque el local va a ir. Por eso marcaba a los nueve freires que hubo partido de vuelta con el más fuerte de las varillas. Entonces es distinto, vos ya lo pudiste ver en la final. Acá una sola. Bien. Vamos a hablar un poquito de deporte motor señor Cristian Molardo que si el tiempo lo permite el fin de semana ustedes van a estar corriendo la última fecha. Creería que sí. Pero hay algún pronóstico de lluvia. Sí, está la etapa finaliza la etapa regular el sábado por la noche así que bueno esa última esa fecha cuando se termine la final ahí se van a definir los 16 primeros del campeonato que van a pelear en las últimas cinco fechas por lo que es el playoff la copa de oro digamos para sacar el campeón. Tengamos en cuenta que el viernes pasado se iba a estar compitiendo lo que era el Mille del Este Cordobés en la localidad de Chipión pero bueno el día jueves suspendieron por los pronósticos de lluvia que daban para ese día así que suspendieron todo y bueno en la semana van a estar viendo cuando se reprograma la fecha de lo que es el Mille del Este Cordobés y el mini Mille Cordobés que iba a estar debutando Tiago Galli lo iba a estar haciendo el hijo de Ángel Galli iba a estar debutando y bueno con esto se ha suspendido ahí estábamos hablando con Ángel que a lo mejor quiere ver si puede debutar en lo que es el mini Mille del Mille Litoral así que bueno vamos a estar hablando en la semana lo que sí se corrió fue los TZ las categorías TZ que estuvieron corriendo en Paraná el gran premio coronación con los Fiat 600 y los Fiat 128 los Fiat 600 estuvo compitiendo bueno Gastón Daniele donde realmente tuvo una actuación muy buena ganó las pruebas de clasificación ganó su serie la gran final venía peleando la punta y bueno en la última vuelta con José María Cerato el actual campeón de la no es Cerato el actual campeón de la categoría que en la última curva José Andrieri José Andrieri que es el actual campeón del Fiat 600 en la última chicana cuando se tiró por afuera le pudo sobrepasar a Gastón ganó José Andrieri la carrera segundo llegó Gastón Daniele y tercero Pablo Tedeschi después seguramente en la semana o en el transcurso de los días vamos a estar hablando con Gastón para que nos comente porque realmente esta creo que es la tercera fecha que él tiene en las categorías TZ él venía corriendo en el Car Show Santa Fechino la tercera fecha de lo que es en las categorías TZ y ya es protagonista perdón Cristian ¿qué sería TZ para el que no entiende? turismo zonal sería es un turismo zonal donde están corriendo bueno corren Fiat 600 los Fiat 128 y la categoría 1600 que por lo general son los Volkswagen Gold los más característicos que están dentro de esa categoría en su momento la categoría TZ corría en circuitos de tierra lo que era San Jerónimo Norte bueno en Esperanza todos esos circuitos y estaba el Car Show que lo hacía en pavimento hoy las dos categorías están corriendo en pavimento y prácticamente en los mismos circuitos lo único que es bueno un poco más económica esta categoría y también estuvo compitiendo el Fiat 128 que estuvo participando Claudio Caglieris y bueno nos comenta cómo le fue este fin de semana a Claudio en esta categoría bueno para comentarles que el fin de semana estuvimos corriendo en Paraná la última fecha del año nuestra quinta carrera en la categoría bien con resultados parciales muy buenos tuvimos muchas roturas en el auto todo lo que nos había roto en el año se rompió ahora pero súper contento bien tuvimos que largar último en la final y llegamos hasta el puesto C7 marcando el récord de vuelta de la final por bastante diferencia hasta que la presión de Nata dijo basta y se paró el auto faltando un par de curvas yo creo que una vuelta más y hasta podíamos llegar quinto porque veníamos mucho más rápido del quinto y del sexto pero bueno los fierros son así así que lo importante es que estamos competitivos dejame agradecerles a ustedes que siempre están pendientes de este proyecto a todas las publicidades a Química Brickman a Daniel Accesorio a Bruno Autos a Custo Garay a Calieri Neumáticos a YPF Morteros y a toda la gente que me acompaña a todo el grupo de trabajo a Carlito Justina que esta carrera no pudo estar que es una parte fundamental del equipo bueno felicitaciones a lo que es Claudio Calieri que también tres fechas o cuatro que está compitiendo en los Fiat 128 ya es protagonista en una categoría que tiene 30 y pico de autos y bueno realmente terminó más allá de que haya abandonado terminó con muy buenos parciales así que las felicitaciones a Claudio que seguramente el año que viene van a estar presentes y con muchas ganas de ser protagonistas ¿no? ¿Puedo darle un mensaje a Claudio? Sí el banner el banner Claudio el banner no solamente viri viri para el torre la gorrita la gorrita no es un solo le falta lo otro aprende a emular lo aprende lo que pone un bannercito ya queda puesto para el próximo aprende aprende rápido al lado de un banner imagínese la final no sé en qué cancha se irá a jugar pero Baniere está descartado lo dijo el presidente de la liga que no tiene la infraestructura para la seguridad que requiere bueno algo de eso se mencionó pero esta mañana volvió a tomar fuerza lo Baniere sería la para pero no hay que descartar la cancha independiente el tema el tema que hay que ver muchachos no solamente la seguridad el tema del tendido lumínico está definiendo la liga en esa confianza que tenían y teníamos todos en jugar en la cancha de Sportivorano que es la mejor por la infraestructura exactamente por la estructura para los dirigentes yo creo que lo que hicieron el año pasado invitar a todos los dirigentes de los clubes a los palcos que tiene Sportivorano estuvo magnífico eso bueno ante esa imposibilidad no hay que errar en la cancha que tenía que jugar por el tema lumínico lo que pasa que también tenés que ver otro caso cuál es la geografía que le quede medianamente parecido a los dos y la para o Baniere es el lugar ideal por el centro por el centro claro ¿cuánto hay? está cerca entre los medios 230 tenemos de acá a Río Primero 230 kilómetros más o menos de acá 80 balneares tenés 115 120 kilómetros más o menos los dos lugares parecidos él y la cancha que tienen condiciones agradezco recién pude escucharle el audio por ahí no lo puedo escuchar cuando mandan audio porque estamos haciendo un programa en vivo le he pedido siempre que manden por escrito pero Edgardo Sacco mandaba un mensaje felicitando al señor que está a mi derecha que no lo conoce el señor Claudio Urquía es de Colonia Vicha y Sacco Emanuel es de Colonia Vicha es de algún familiar de jugador de tiro que coincide con usted que los partidos primero felicita por el programa porque está muy bueno pero coincide con usted que los partidos deben jugarse en la cancha después claro después las sanciones es lo que te decía recién es como que ya se está rascando demasiado la olla en el reglamento en vez de hacer un poquito de autocrítica me parece que todos los involucrados che muchachos hagamos autocrítica a ver porque nos suspendieron que hicimos mal había gente que no correspondía los clubes están haciendo poca autocrítica no están tratando de querer sacar ventaja de no sé dónde porque el excusómetro es lo primero que tenés dentro del deporte y en este afán de ganar no hay ninguno que pare la pelota y diga bueno a ver hay una resolución ya se tomó duele que ha eliminado en un escritorio donde fuera por un tribunal a ver pero paremos la pelota seamos sensatos que culpa tenemos nosotros que le hicimos mal claro fíjate que hay este hecho que la liga manda a jugar el tribunal en realidad mandó a jugar a los 8 minutos pero no hubo ninguna sanción que eso también parece que quedó medio como gris ¿no? sí que no hubo ninguna sanción que en situaciones parecidas por ejemplo partido tiro de voto un montón de sancionados o tiro por el mismo tribunal o tiro río primero y algunos te dirán y bueno el informe del árbitro y bueno entonces ni el árbitro está sancionado pero acá tenés las imágenes Juan Manuel acá la imagen vos te podés apoyar como tribunal en la imagen de actuar de oficio como quizá actúe el presidente de la liga si es que vio algo mal ayer post partido en tiro 9 lo puede hacer lo puede hacer de oficio tiene toda la potestad de hacerlo el presidente de la liga el tema hay un informe el tema es que hay que tomar compromiso muchachos cuando uno cumple una función hay que tomar compromiso con lo que se hace es decir si hay que sancionar hay que sancionar yo soy de lo que los partidos se ganan en la cancha ¿los clubes ven los informes de los árbitros antes? ven no no antes de la sanción sí no vos podés pedir el informe post sanción podés pedir al tribunal post sanción y eso queda sentado en la reunión del tribunal o sea ellos ven la planilla exactamente y nada más después va el informe ¿quiénes son los? nadie sabe de tiro y 9 Freire qué pasó el informe Pablo Albarracín que escribió Pablo Albarracín antes de presentar el informe así es ¿es alto? es alto atentos pero el tema es que después se tomen sanciones por eso digo a mí me quedó un gris de Almafuerte Nueva Freire el hecho de que no se termine jugando y que no haya habido ninguna suspensión más allá de los que fueron expulsados exactamente por sobre Emiliano Pérez 6 partidos pero a Pérez lo expulsan antes de suspender el partido claro todo lo que pasó después y volvemos siempre lo mismo ¿qué volvemos? hablar de lo incidente y no de juego bien vamos a hablar de bochas ahora porque el señor Jorge Abrate tiene también información del mundo de las bochas en la recta final del año todavía acordemos hay muchos partidos aunque como dijo él el otro día los viejitos están sufriendo el calorcito exactamente desde el jueves 8 hasta ayer se jugaron 4 torneos en nuestra región en Nataliba el jueves que fue feriado viernes y sábado el candidato argentino infantil en la asociación suardense 230 chicos participaron sub 9 y sub 12 sábado y domingo se inauguraron las canchas de colonial de Marul se jugó un torneo por pareja en las 3 categorías la primera jugó sábado y domingo y la segunda y tercera ayer y ayer un nuevo torneo por el convenio en Villa Rosa de Rafaela vamos a comenzar con lo más importante sin duda que fue el campeonato argentino participaron 67 tríos 26 en categoría sub 9 y 41 en sub 12 en sub 9 el campeón un equipo de seres de la asociación noroeste que trabaja muy bien con los chicos y lamentablemente no lo hace así con los grandes porque prácticamente no organiza torneo durante todo el año el campeón Valentín Campos Lautaro Orocito Miguel Tolosa y Joaquín Ramallo el técnico Pablo Ramallo le ganó la final a la asociación suardense por 12 a 0 en sub 12 los campeones son de la ciudad de Paraná estos chicos le ganaron también a la asociación suardense que participó con varios equipos por 12 a 1 ahí estamos viendo la foto de los niños si esos chicos son los de Paraná en sub 12 muchos equipos de la asociación suardense más de 10 equipos participaron realmente felicitaciones por la organización y también por la cantidad de escuelitas de bochas que posee Paraná campeón entonces Dryan Godoy Ignacio Masla y Tomás Campos los jugadores junto a Lionel Reynoso el técnico Luis Bernal vamos ahora a lo que ocurrió el día jueves se jugó un torneo en Ataliba el torneo centenario participaron 103 parejas en 4 puntos 49 equipos en 2 puntos 54 San Guillermo Gocha Club fue el campeón con el mundialista Renzo Farías y Augusto Mancilla le ganaron a final 12 a 8 a Juventud de Rafaela Mauricio Carpio a Aníbal Rodríguez en 2 puntos no hubo final dividieron los 2 primeros puestos ya eran más de las 11 de la noche Juventud de Rafaela y Unión de San Guillermo Matías Rodríguez Luciano Correa los jugadores de Rafaela Alberto Ibaldi y Gabriel Campos los jugadores de Unión de San Guillermo pasamos ahora a lo que ocurrió ayer en realidad todo el fin de semana Colonial de Marul inauguró las 3 canchas de piso sintético y tengo información que se viene también las canchas en el club Chanta 4 de Suardi esa es la información que me pasaron que también vamos a recordar que Junior va a inaugurar este año ya las 3 canchas y hay muchas posibilidades que Chanta 4 también construya las 3 canchas de piso sintético le puedo agregar un dato Jorge entre mañana y pasado ya terminan las canchas ya está la empresa en Suardi para hacer el piso de Junior que la idea de antes fin de año poder no sé si ya en los tiempos o será principio de año pero quedó hermoso quedó hermoso una parte arriba también todo el tendido lumínico nuevo muy lindo si estuve viendo fotos también de Colonial de Marul muy lindo muy lindo participaron en primera categoría fue liberado entre sábado y domingo 19 equipos aquí el ganador fue Cultural La Paquita con Roberto Fassi y Hernán Figueroa le ganaron la final 15 a 14 a 9 de julio de Rafaela con Walter Tur y Diego Valiente quedó tercero Deportivo Sin Zacate con 2 Fabricio Martínez y Matías Ferreira dos jóvenes jugadores en segunda el campeón fue San Jorge de Brinkman Pablo Ávila Miguel Álvarez los jugadores segundo quedó Dogo el de Pozo del Molle en tercera categoría aquí el campeón fue el social de Chipión Maximiliano Bianco Roberto Udicio los jugadores segundo Junior de Suardi justamente Leandro Burato que es uno de los organizadores los que está trabajando muchísimo con estas canchas de piso sintético junto a Néstor Peralta también hubo un torneo en Villa Rosa de Rafaela aquí era pareja para segunda y tercera para primera y segunda y tríos para tercera participaron un total de 300 jugadores en primera categoría el campeón fue el equipo local de Villa Rosa con Matías Llori y Joaquín Acosta le ganaron la final al 9 de Mortero con Luis Silguero y Daniel Chapero por 12 a 4 en segunda el campeón esportivo Suardi Luis Maidana y Oscar Nereo el puro Nicola se impulsieron la final 12 a 10 a San Lorenzo de San Francisco Marcelo Martínez Gastón Azula los jugadores la tercera categoría va a definir el próximo viernes a partir de las 20 horas quedan 5 equipos todos con 4 partidos ganados entre ellos un equipo del 9 de Mortero con Jerónimo Álvarez Marcelo Villagra y Adrián Bustamante vamos ahora a la última información fue lo que ocurrió en Chipión se definió la tercera categoría el día sábado y los dos primeros puestos quedaron para el club organizador y el último campeonato del año confirmado es en Iturraspe de San Francisco se juega el próximo domingo va a haber zona en Morteros a Asociación Suardense Porteña y Rafaela es individual para primera categoría y parejas para segunda y tercera hasta ahí llegamos muy bien ahora vamos al momento del básquet Claudio cuando recién nos decía momento si bien no hay competencia durante el fin de semana largo algo que medianamente adelantabas y que decías cruza de vereda de tiro pasa 9 Filiol gran ficha gran ficha uno de los apuntados por el equipo de Marco Ferreira que terminó de cerrar su paso para lo que será el próximo torneo si que arranca hoy recordemos 9 Javier Martín Facundo Cosamania Filiol si no me equivoco son las fichas mayores esperaban por el básquet el fin de semana 9 había hecho un sondeo por Juanjo Giaveno confirmado que Giaveno va a seguir en Unión de San Guillermo consultado por el técnico si van a Giaveno tenía oferta de 9 de 9 de Freire de 9 de Freire y Unión de San Guillermo donde me decía Juanjo la prioridad de su unión de San Guillermo no descarta porque vive del básquetbol y jugar en la zona pero además también tiene un proyecto no solo del jugador es entrenador del básquet femenino y el año que tuvieron obviamente bicampeón en el torneo local llegó a definición del básquet femenino bueno todo indicaría que lo propio es con Bruno Mengoni a una recorrida rápida y con Andrés Miguel la base que pidió el entrenador Marcelo Mengoni que me dijo esta mañana yo del federal no tengo nada es decir no recibo nada ¿por qué digo esto? era una invitación claro porque todos arrancan hoy hoy y mañana arrancan todo lo del federal hoy arranca 9 y mañana arranca Esportivo Suárez a las 9 de la mañana Esportivo que cerró el plantel de mayores ¿cuándo empieza el primer partido? el 20 de enero 20 de enero hay un receso en la fiesta claro vos tenés el 20 jugadores que se van 22 a lo sumo se van los jugadores por eso hace una mini pretemporada ahora una base física y una base física después volvés para empezar el 20 hablamos como si fué un profe hablamos tanto con los profes bueno hablando de profe ¿quién va a ser el profe de 9? estaba siendo Bruno así en la doble función claro Bruno Cortés Cortés bueno que todavía no está confirmada su continuidad Conti no va a seguir no sabe si es la culminación del jugador de básquet o verá de jugar en algún otro lugar pero bueno el tema de los torneos que vos armás un equipo para jugar el prefederal o el provincial y tenés que armar totalmente otro para jugar el federal porque tenés que bajar tres fichas son cuatro fichas mayores tiro ya tiene todo más o menos clarito de cara a lo que viene felicitamos a Emilio Albertinazzi campeón argentino U15 con la selección de Córdoba nuestras felicitaciones representante de nuestra zona siendo campeón argentino que tuvo en duda tuvo en duda por el golpe en la U17 pero era en la U17 que jugó tiro con el retorno de Führer la ida de decíamos de de Filiol esto indicaría que el resto va a ser el mismo plantel ya Buzo está todo cerrado queda ver nomás como arma tiro el proyecto 2023 para lo que viene los nombres que están bueno Farahil que se fue a Belville y van a subir muchos chicos el caso de Ali Prandi que anduvo muy bien en la U17 también año 15 tiene 15 años claro perdón perdón pariente suyo no creo que no no pero es Molardo no pero la familia de la madre de Suardi de Suardi de Suardi sí sí son de Suardi decir que esportivo me parece que cerró una gran ficha la cuarta con el colo rigada el entrereno que vuelve que salió campeón con el Seibo ficha importantísima sumarle a Balteiro que ya estaba Cajal y Lizárraga la media cancha y queda definir algunos temas de los locales porque a mí me parece van a recibir muchas ofertas porque son jugadores de hace dos años que están jugando federal o pre-federal hablo de los más jóvenes qué va a pasar con los hermanos finos Andrione y el retorno de Braida a estas zonas novedades por el lado de los clubes de nuestra zona reitero la nueve le falta un base el tiro suma Juan Pablo Montenegro 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 la base sí señor Montenegro que es un ex nueve un ex nueve un lío ahí con ese padre sí, sí, sí cuando pasa esto de los chicos hay un lío porque un pibe inferior después otro que en un momento se fue ah y Albertizzi por lo que me decía Franco el tema del hombro lo tiene que operar sí, porque estaba jugando con un cabestrillo sí, pobrecito lo tiene que operar del hombro es tenido en cuenta obviamente pero el tiro va a seguir con esta base de los chicos obviamente Titino es el referente primero que la gente se sentó a charlar con él y va a continuar en tiro federal es para su tranquilidad también digo la de Buzo porque ahora que se abre el mercado los jugadores que tenían los vínculos los que viven de esto están apresurados hay poco tiempo porque hoy arrancan todas las semanas arrancan todos de cara al federal y anoche un clásico porque son de la provincia de Córdoba Independiente de Oliva le propinó otra paliza Atenas de Córdoba 11 derrotas consecutivas para Atenas de Córdoba no levanta no hay forma no hay forma cuatro extranjeros trajeron un mexicano con todo respeto ¿no? yo lo quiero mucho a Bruno Olava que he compartido varias mesas con él lo he relatado lo he visto jugar lo he disfrutado siendo campeón con Atenas pero yo creo que como dirigente tener mejor ojo el mexicano que trajeron para mí estaba viniendo el taco en la peatonal de Córdoba uno conoce la historia de Atenas muchachos y por una parte Bruno formó parte dos años seguidos por eso digo dos años seguidos Atenas jugó por el descenso y trajiste cuatro extranjeros cuatro extranjeros pero y perdiste once partidos seguidos increíble ahora ve un recambio hasta el 30 de enero y recambio ganó Oliva por 20 que hace poquito la plaza de Oliva la de Tiro que le compraron la plaza Tiro Federal de Liga Argentina Jorge si no me olvidé que el viernes por la noche hubo una cena en Colonia San Pedro organizó la asociación de bochas la entrega del torneo que había organizado la asociación a 9 y 5 puntos de paso el asador a Eduardo Ardiles le manda saludos aquí a mi amigo Molardo era de la escudería suya puede ser eh Ardiles si un asado espectacular y el Eduardo Mulazano lamentablemente la noche fue de terror sin luz calor prepararon para 60 personas éramos 24 pero estuvo muy linda a pesar de de todos los inconvenientes los inconvenientes los dejamos sin luz porque había un generador de acá y lo tuvimos que traer a las 2 de la mañana y estaban los cantores y bueno y siguieron cantando a capela a capela se alumbraban con los teléfonos así que no lamentablemente fue una noche de terror pero la gente en las bolchas siempre cuenta una excusa para juntarse Cristian ¿te quedó algo? no a todos bien bueno ya hemos llevado al final mañana vamos a estar hablando muchísimo de más deporte mañana vamos a hablar mañana vamos intentamos hacer una comunicación con Mariano Camborsano que tiene un compromiso ya oficial con River Play recordemos que va a estar en el cuerpo técnico de Martín de Micheli como analista de video ya empezó a trabajar desde el pasado viernes el 10 de diciembre cuando se hicieron cargo bueno hoy por hoy ahora va a ser más complicado poder charlar con él al aire teniendo en cuenta bueno que está en una institución donde semanalmente se manejan con prensa totalmente actualmente pasó con talleres pero cuando pueda él dijo que va a hablar para contarnos un poco esta linda experiencia que le va a tocar vivir como integrante el cuerpo técnico de River junto a Martín de Micheli Pinola, Lux entre otros una pregunta Mariano ¿Orsini estuvo en Mortero? yo no lo vi pero sé que estuvo lo vi en una foto que publicó estuvo en las playas de vacaciones espectacular en las playas en las playas no le importa los turistas sigue en Boca está confirmado sí, sí está confirmado pero tenía pretensiones de un equipo de México México lo quería un equipo en México hoy por hoy sí habrá que ver si después Barra o no lo tiene en cuenta quien no seguiría en talleres es el Chinito Tolosa que en principio Gandolfi dijo que es uno de los jugadores por lo que leía en una página de talleres prescindible habrá que ver si sigue escuchándola o lo prestan claro el tema que pueda jugar recibíamos la foto de Cambursano con la camiseta de River qué orgullo para nuestra zona Mortero ha tenido un integrante cuerpo técnico campeón del mundo en Boca con Freddy Altieri la época más brillante de Boca y ahora Cambursano fijate el salto de General Cabrera jugar la liga a estar en un cuerpo técnico de los mejores clubes del mundo hoy por hoy tiene un integrante en la selección argentina que es Cezana en la Sudi 17 que trajo nada más y nada menos que la Sudi 17 a que Mortero hace poquito pero a veces muchachos como los conocemos los tenemos tan cerca no te das cuenta yo creo que tomé conciencia cuando lo vi a Freddy fetejando en Japón con Boca y ahora este chico qué barro qué gran posibilidad sí puede ser un torneo de softball porque los equipos argentinos lleguen a un mundial de clubes va a faltar no se no hable así del próximo campeón nos vamos quiero decir algo que hay un par de televidentes que me escriben también por el tema que habría que tener en cuenta la ubicación para la prensa y sí no todos los lugares tienen el sector de prensa que tenés aquí ahí si se juega en la para tenés que transmitir el piso y hay una cabina siempre te brindan lo mejor el mejor del cariño para la gente de Belgrano pero hay que jugar en un lugar intermedio muchachos y San Francisco no se puede que es la cancha ideal siempre hay que pedir la cancha esportivo por todo esto porque podés transmitir el cómodo porque la gente puede ir cómoda pero bueno en principio sería el viernes y en la para muy bien ahora sí nos despedimos hasta mañana después del noticiero regional cooperativo chau gracias gracias ¡Gracias!